En el estado de Morelos, la propia asociación de padres de familia a nivel estatal se ha levantado y han logrado la destitución de dos maestras, una la directora de una secundaria en la ciudad de Cuernavaca y la otra, una maestra señalada por sus preferencias sexuales. En Morelos, una profesora ha buscado la protección del estado al decirse víctima de discriminación sexual. Se trata de Analilia Gaxiola Peraza, profesora de educación física, quien mencionó que fue agredida por un grupo de padres de familia encabezados por el panista Jorge Medina Rodríguez. Ante esto, sostuvo una reunión con Edgar Márquez, titular de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno del estado de Morelos, quien a su vez señaló que el gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado, ya abrió un expediente sobre las presuntas agresiones que sufrió la profesora, que imparte clases en la Secundaria General Número 13, Rosario Castellanos, ubicada en la capital de Cuernavaca. Además, se presentó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por el Lenguaje Homofóbico de los Agresores, quienes decían que la maestra es un mal ejemplo para los alumnos que la visitan, personas extrañas y descuida su labor como docente. En las redes sociales también se ha difundido un video en el que se nota las agresiones padecidas por la profesora.